¡Acá, el suena antiguero con Saoco! ¡Vaya! La gran emisora La máxima Wow, wow, wow Wow, wow El señor Pedro Arroyo Que en paz descanse Su alma Entonces, Marcos Tiene un programa Desde las 3 de la tarde Hasta las 7 de la noche Y entonces, pues Él me dice Caramba, Luisito Ve por la emisora Para que me saque 4 grititos Para... Los jingles Sí, para tenerlos como jingles Y él se encargó de pegar eso Y todo el mundo de eso A cada rato está con histeria ¡Histeria! Entonces tú sabes lo que es Está gritando histeria cada rato Pero lo llevo con mucho honor Lo llevo con mucho orgullo Llevo esta tierra en mi corazón En mi espíritu Y en mi alma Acá, el suena antiguero con Saoco ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Vaya!